hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre halil ibrahim ceihan y si la turco glue antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos los actores principales halil ibrahim y si la expresaron su gratitud afirmando que la serie les dio la oportunidad de encontrar el amor de sus vidas la relación entre ambos que comenzó en el set se reflejó en la vida real y llamó mucho la atención de sus fans con el éxito de la serie las vidas privadas de halil ibrahim y si la siguen ocupando la agenda de la revista los actores principales halil ibrahim y si la dijeron agradezco a esta serie por darme el amor de mi vida salió a la luz con su declaración el romance del dúo que comenzó en el set se convirtió en una relación amorosa en la vida real con el éxito de la serie la relación romántica de halil ibrahim y si la despertó un gran interés en el mundo de las revistas los fanáticos quedaron fascinados con las poses que la pareja tomó juntos y los momentos románticos que compartieron sin embargo la relación de la famosa pareja trajo consigo algunas polémicas comentarios y especulaciones especialmente en las redes sociales despertaron una constante curiosidad sobre la relación de la pareja la historia de amor de halil ibrahim y si la se convirtió en uno de los temas más comentados en la agenda de la revista la historia romántica de la serie protagonizada por halil ibrahim y si la ha cobrado vida real el acercamiento del dúo que comenzó en el set se convirtió en amor detrás de escena el amor visto en los ojos del dúo también las sinceras declaraciones de halil ibrahim y si la influyeron en los fanáticos de la serie la relación de la pareja que también llevó su vida privada a la agenda de la revista se convirtió en un tema de curiosidad los momentos románticos frecuentemente compartidos en las redes sociales fascinaron a sus fanáticos sin embargo la relación de la famosa pareja también fue objeto de algunas críticas cada momento que halil ibrahim y si la pasaron juntos atrajo la atención del mundo de las revistas la historia de amor de la pareja influyó tanto en el mundo de las series de televisión como en la industria de las revistas confesión emotiva de halil ibrahim y si la agradezco a esta serie por darme el amor de mi vida la serie que protagonizaron los ayudó a encontrar el amor no sólo en la pantalla sino también en la vida real el acercamiento de los dos detrás de escena rápidamente se convirtió en una relación romántica las sinceras declaraciones de halil ibrahim y si la conmovieron a sus fanáticos y crearon un gran impacto en el mundo de las redes sociales las imágenes apoyaron la historia de amor de la pareja y fascinaron a sus seguidores sin embargo la relación de la famosa pareja también generó algunas especulaciones y cada momento que halil ibrahim y si la pasaron juntos fue el tema principal de la agenda de la revista la historia de amor de la pareja continúa impresionando a sus fans y espectadores las amorosas palabras de halil ibrahim y si la sacudieron el mundo de las revistas la serie en la que el dúo compartió los papeles principales se convirtió en un gran amor no sólo en las pantallas sino también en la vida real halil ibrahim y si la convirtieron su amistad que comenzó en el set enamorados y afirmaron que la serie les ofreció la oportunidad de encontrar al amor de sus vidas la sinceridad de la pareja que llamó la atención con sus románticas declaraciones también conmovió a sus fans los románticos momentos que constantemente comparten en sus redes sociales la relación de la pareja sin embargo la pareja que estaba bajo el foco de los medios surgieron rumores de vez en cuando parece que la historia romántica de sila y si la seguirá siendo hablada en el mundo de las revistas cada momento que la pareja pase junta continuará entusiasmando a sus fans y arrastrando a la audiencia confesión emotiva de halil ibrahim y sila quienes interpretan los papeles principales agradezco a esta serie por darme el amor de mi vida el romance del dúo en las pantallas también se trasladó a la vida real su amistad que comenzó en el set rápidamente se convirtió en amor y conmovió a los fanáticos de la serie las sinceras declaraciones de halil ibrahim y sila causaron un gran impacto en el mundo de las revistas sin embargo los momentos románticos compartidos frecuentemente en las redes sociales demuestran la unión de la pareja la relación de la famosa pareja también fue objeto de algunas críticas la pareja que siempre fue el centro de atención de los medios se convirtió en el blanco de especulaciones cada momento que halil ibrahim y sila pasaron juntos se convirtió en uno de los temas más comentados en el mundo de las revistas y continúa fascinando a su público confesión romántica de los actores famosos halil ibrahim y sila gracias a esta serie por darme el amor de mi vida la serie en la que el dúo compartió papeles principales llevó la amistad que comenzó en el set un paso más allá en la vida real las sinceras declaraciones de halil ibrahim y sila conmovieron a sus fans y crearon un gran impacto en el mundo de las revistas compartido en las redes sociales demuestra el amor mutuo de la pareja la relación de la pareja también fue objeto de algunas críticas la pareja con los ojos de los medios puestos en ellos se convirtió de vez en cuando en blanco de especulaciones sobre halil ibrahim y sila pasó juntos y se convirtió en uno de los temas más comentados en el mundo de las revistas continúa encerrándose en su cabeza queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós